Yo quiero que a mi me quieran, yo quiero tener un nombre Yo quiero que a mi me cuiden, si me enfermo o estoy triste Porque yo quiero crecer Yo quiero saberlo todo, yo quiero que a mi me enseñen Mi familia y mi maestra a contar y hacer las letras Y me quiero divertir, a jugar, a cantar Que me enseñen a ser libres y me digan la verdad Pa' jugar a cantar, que me escuchen cuando hablo y que no me hagan llorar Pero quiero que también todos los niños del mundo Tengan todo lo que quiero, pues lo quiero compartir A jugar, a cantar, que tengan todos los niños en el mundo su lugar Vamos todos a cantar, pa' que los niños del mundo tengan todos un lugar Vamos todos a ayudar Todos los niños del mundo merecemos un lugar Yo quiero que a mi me quieran Yo quiero tener un nombre Yo quiero que a mi me cuiden, si me enfermo o estoy triste Porque yo quiero crecer Yo quiero saberlo todo Yo quiero que a mi me enseñen Mi familia y mi maestra a contar y hacer las letras Y me quiero divertir, a jugar, a cantar Que me enseñen a ser libres y me digan la verdad Pa' jugar a cantar, que me escuchen cuando hablo y que no me hagan llorar Pero quiero que también todos los niños del mundo Tengan todo lo que quiero, pues lo quiero compartir A jugar, a cantar, que tengan todos los niños en el mundo su lugar Vamos todos a cantar, pa' que los niños del mundo tengan todos un lugar Vamos todos a ayudar Todos los niños del mundo merecemos un lugar ¡Gracias! 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 ¡Felicidades! ¡Ay, qué linda! ¡Ay, qué linda! Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos a ti Despierta, mi bien, despierta, mirá que ya amaneció Tra los patas y los cantan, la luna de Asen es Dios ¡Ay, qué linda! ¡Ay, qué linda! ¡Ay, qué linda!